Matrimonio 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! Patrimonio, ley que Dios instituyó Eres fuerte, y tú eres ese amor Han vencido las palabras del color de la religión Y en pureza te presentas a la iglesia del Señor Por salvar el Señor, es una ley de Dios Porque por más de la vida, un trito amor Porque por más de la vida, somos almas ¡Suscríbete al canal!